¡Capitales! 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 M-E-X-Y-C-O Las manos arriba de toda la afición M-E-X-Y-C-O Somos capitales, controlamos el balón M-E-X-Y-C-O Las manos arriba, esto es jazz y un flow Pongo un pie en la duela, el reloj en 12 México es la sede, pero no importa de dónde ¡Capitales! 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 Por la pintura, entrando en la zona El basquetbol es nuestro único idioma El sexto jugador, retumbando suena Él es tan importante como los cinco en escena M-E-X-Y-C-O Somos capitales, controlamos el balón M-E-X-Y-C-O Las manos arriba de toda la afición Todos capitales, controlamos el balón Primero Two Three ich Gracias.